Música El trabajo que se ha presentado aquí Fue básicamente sobre esta lucha que se viene dando desde junio de 2011 De las marchas que se han realizado para pedir a la Procuraduría que investigue, que actúe En el caso de las desapariciones que ha habido aquí en Nuevo León Y aquí se expuso, se expone el trabajo de Valdivia, de Bolivia, de Julio César Y de Daniel Becerril, que él no pudo estar presente Entonces, pues el trabajo que han realizado ellos es muy importante Porque nos recuerda que hay un tema que está muy presente Y desgraciadamente la gente que no ha sufrido una tragedia de estas Pues lo ignora y a veces hasta juzga, prejuzga a la gente que anda participando en esa lucha Música He sido un fotógrafo de empresa desde a partir de 2008 a la fecha Para mí significa esta exposición fotográfica sobre desapariciones forzadas Contar un poco a través de las fotografías la historia trágica, terrible, de tristeza, de llanto, de desesperación, de agonía, de incertidumbre Pero también de fuerza, de resistencia, de amor, de exigencia a las autoridades, a la sociedad misma La exigencia de la búsqueda de sus familiares, de con vida o encontrar con vida Esos familiares que han sido violentados de una manera desapareciéndolos Música Para mí significa este trabajo pues también un compromiso profesional Y a manera personal también es un compromiso conmigo mismo, un compromiso con la sociedad Un compromiso por tratar de encontrar, de buscar respuestas También es un compromiso con la historia Son hechos, como dije, trágicos que no debieron ocurrir No deben seguir ocurriendo Entonces es una manera de decirle a las futuras generaciones, a las actuales y a las futuras generaciones Que esto no debe suceder más Y decirles a las autoridades que ellos deben tener responsabilidad Y también comprometerse a la búsqueda Sobre todo encontrarnos con vida A darles una respuesta a los familiares porque ellos salen a las calles Salen en las marchas o se presentan enfrente del palacio de gobierno O se separan frente a la propiedad general de justicia Entonces para exigirle eso, o sea a ellos Exigirle que encuentran sus familiares y exigirles justicia Y a ellos, las autoridades están obligadas a responderles ¡Pfff! Gracias.